Jemen, festeja sus 20 años de rock, y vos tenés que estar ahí, el 7 de junio a las 21 horas, en el Auditorio San Rafael, Ramallo 2606, Núñez, no te lo podés perder. Voy buscándote en el asfalto hoy, buscanos en Facebook y entérate cómo ser parte de este gran festejo, Jemen, 20 años de rock. Y así de esta manera nos vamos de esta emisión de Banda Soporte, llegamos al final de este capítulo agradeciendo a los Ataques 77, que fueron los protagonistas de esta emisión, nos dejaron meternos ahí en camarines, como siempre, nuestro amigo Mundi, Epifanio, una leyenda. Mundi que está sentido de una de las gambas, ¿viste? Tenía un problemita, ahora lo voy a llamar a ver cómo anda de los meniscos, ligamentos, no sé qué. Así es, porque le invitamos a jugar, quiero destacar que van a venir un par de partidos, casi homenaje y despedida, creo que son los últimos que juego, pero en referencia al Mundi, ahora vamos a jugar con algunas bandas, y también estamos convocando refuerzos para el equipo de Banda Soporte. Y sí, hay que armarse, ahí somos dos. Queríamos que venga Mundi, y no, aparentemente se nos está cayendo un toque, pero bueno, tenemos ahí el charlado a músicos. Capo, Mundi jugaba los jueves al mediodía, dijo. Claro. La girata dijo, no puedo estar después a la noche ahí jugando con ustedes, así que. El refuerzo sí viene, músicos, tenemos periodistas, amigos, gente de acá, del canal, técnica, y tengo un par de futbolistas para meter en algún partido picante. Así que. Ah, si la banda viene difícil, tenemos en el banco un par de refuerzos. Tenemos a Bracamonte, un par de amiguitos que ya saben que los vamos a ir llamando para que sean el refuerzoazo, pero esto entre nosotros. Esto la semana que viene ya empiezan, ¿no? Ya empiezan los partidos de banda, soporte, homenaje a, en realidad es como deseándole suerte a la selección para que ahí en la concentración nos vean, ¿no? Sí, y que aprendan lo que no tendrían que hacer en la gancho, básicamente, claro. Nos vamos con Ataque, amigos, sonando en vivo en el Teatro de Ecología del SA, hasta la semana que viene. Chau. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!